La última sesión de la Diputación de la Permanente de la Presente Legislatura aprobó diversos acuerdos, como el informe de las actividades realizadas que iniciaron el pasado mes de julio, así también sobre el informe de los trabajos del Comité de Transición del Poder Legislativo. Posterior a ello, sesionó este mismo comité para analizar los últimos detalles antes de que tome protesta la 65ª Legislatura el próximo sábado 25 de septiembre. TV4 Noticias